Debutó como actor de televisión en 1994 en la telenovela de Carla Estrada Más Allá del Puente. Colaboró con la productora en varias más de sus telenovelas, como Lazos de Amor, Alondra y Te Sigo Amando. También intervino en películas de destacados directores, como en Hasta Morir de Fernando Sariñana y El Callejón de los Milagros de Jorge Fons. En 1997 realizó su última telenovela en Televisa, Desencuentro producida por Ernesto Alonso. Al año siguiente ingresó a TV Azteca y actuó en la telenovela Tentaciones. Continuó participando en producciones de la empresa como Romántica Obsesión, El Candidato, La Calle de las Novias y Amores, Querer con Alevosía entre otras. Continuó desarrollando una impecable carrera en cine, en películas como Cilantro y Perejil, por la que fue nominado a Lariela Mejor Actor de Cuadro, La Habitación Azul, Sin Ton ni Sonia y Cansada de Besar Sapos. Asimismo participó en la producción norteamericana Blueberry. También ha intervenido en series como Mujer, Casos de la Vida Real y Capadocia. En teatro ha participado en obras como La Flor Amenazada en 1997, por la que recibió el premio a Revelación Masculina en Teatro. Y Popcorn en 1999. Con esta obra volvió a ser galardonado. Esta vez como Mejor Actor de Comedia en Teatro. En 2011 volvió a las telenovelas con un papel antagónico en la telenovela Bajo el Alma. ¡Gracias! ¡Gracias!